Oigan, a través de las redes sociales de escenas de jóvenes han denunciado que el youtuber y actor de doblaje Memo Aponte, que trabaja para Disney, pues les ha mandado mensajes por medio de Instagram preguntándoles su edad para después pedirles fotografías íntimas. De acuerdo con los testimonios, el influencer de 26 años contactaba a sus fans, que en su mayoría eran menores de edad, y les pedía hablar por Telegram, una aplicación similar a WhatsApp en donde se activa un modo secreto para ser notificado en caso que se tome la captura de pantalla. Posteriormente, acordaba salir con ellas y por medio de Instagram, una cuenta que se llama arroba no mientas más Memo 20, ha compartido capturas de pantalla que presuntamente son las conversaciones del actor con sus seguidoras, además de audios en el que el joven se refiere de una manera muy despectiva a sus fans. Ante estas acusaciones, el popular youtuber publicó un comunicado en su cuenta de Twitter, pues donde explica y reconoce que los audios publicados sí son suyos, no obstante están sacados de contexto y algunos de ellos pues son editados. Respecto a las imágenes, también explicó que están manipuladas con el afán de manchar su imagen. Guillermo Aponte, Mille, mejor conocido como Memo Aponte, es un actor de doblaje de Disney y youtuber, que ha dado voz a los personajes de Nemo, Pineas y Andy en Toy Story 3.